Hola, soy Eneco Tejada Garitano, profesor de la Universidad del País Vasco, Euskal Herrico Universitat de A. Es un placer estar en este evento. Junto con los profesoras Urza Garay, Ruiz y Aenera Romero Andonegui, del grupo de investigación Web Learner, voy a realizar la siguiente comunicación que tiene por título Transferencia positiva del mundo analógico al digital para el uso seguro de Internet y las redes sociales. Los profesores de la educación somos conscientes que los estudiantes y el alumnado en general interactúan en Internet y en las redes sociales a través del ensayo en rol. Es decir, aprenden a manejarse en este contexto de esa forma. Lo cierto es que la pregunta que nos deberíamos hacer es quien enseñará a estos estudiantes a identificar los riesgos existentes. El que son un tercio de los jóvenes entre 9 y 17 años señala haber recibido una formación o una microformación en forma de speech. Es por ello que en los profesionales de la educación encontramos la necesidad de trabajar el uso seguro de Internet y las redes sociales contribuye a que los jóvenes proyecten su identidad de forma más consciente. Y es que una identidad digital apropiada incide en que los usuarios tengan una web digital limpia. El proceso sería el siguiente. Cuando alguien configura su identidad en una página web, en este caso un servicio web 2.0, como podría ser una red social, va a hacer público algunos de esos datos. La publicación de esos datos, como pudiera ser su nombre, su domicilio, su teléfono, lugar de estudios, sin duda, en la medida que es pública y otros lo pueden ver, deja una huella digital. Pero la huella digital en ocasiones también contribuye a proyectar cuál es la identidad digital que tienen en sus usuarios en la red. Es que cuando una persona se ha logado, por ejemplo, en una red social de vídeos, como pudiera ser YouTube, y da un like o dislike o hace un comentario en relación a un vídeo, dependiendo cuál sea ese comentario, puede estar proyectando quién es en la red. Entonces, es muy importante contribuir al uso seguro de las redes sociales e internet en general, como al principio hemos señalado, para que esa identidad digital contribuya a que la huella sea lo más limpia posible. O por lo menos, cuando menos, consciente. Sin embargo, a la hora de formar al alumnado, fundamentalmente al de educación primaria, los profesionales de la educación nos encontramos con una serie de dificultad. Y es que, en general, estos estudiantes no tienen acceso a las redes sociales. Es decir, si bien entran a las redes sociales y a estos servicios logándose, no es menos cierto que el acceso a estas redes sociales está limitado, normalmente, para mayores de 14 años, o a partir de 14 años, según la legislación vigente de cada país. Entonces, trabajar con este tipo de alumnado de esta edad de forma directa y explícita en estas plataformas digitales no es correcto, no es posible, no desevería hacerse. En realidad, lo que podríamos decir es que no es pertinente. Una buena forma de trabajar la identidad digital sería la siguiente. Por ejemplo, en educación primaria en una clase de 25 alumnos agrupamos a los alumnos en grupos de 5 y a cada grupo le proveemos de un taco de post-it para que empiecen a poner sus datos personales. Edad, teléfono, domicilio... Y luego les decimos que valoren si quieren que esos datos sean públicos o privados. Entonces, ponemos dos postes en la pared, público y privado, y cada alumno decide qué datos quiere hacer público y qué datos quiere que se mantenga de forma privada. Posteriormente, compartimos las reflexiones y las dudas que hayan podido surgir de forma colectiva en esos grupos pequeños. Como decimos, lo compartimos en el grupo clase. Y finalmente, hacemos una reflexión global entre todos. Y esto podría contribuir, esta sencilla práctica podría contribuir a que el alumnado fuese más consciente de su identidad digital y de la huella que puede dejar en Internet o en las redes sociales. Sin, como anteriormente hemos señalado, entrar directamente en las redes sociales. Y esto ha sido todo. Gracias por su atención. No te agradezco. Gracias. Gracias. Gracias.